Bueno, avalado sea Dios. Bueno, segunda sorpresa. Es la historia de un astronauta argentino. Por el espacio, con su nave de fibra hecha en la heredad. Ayer colectivo, hoy amo entre los labios en el aire. Ya lleva quince años en su peligro. Su anillo es tan precario como su destino. Sin embargo, el anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Y un banderín de River Plate. Y la triste estampida de un santo. ¿Dónde está aquel lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. ¿Por qué habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad? Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo protege de los peligros. Pero no lo protege contra la tristeza. sin brújula y sin radio jamás podrá volver a su tierra. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. ¿Dónde habrá una ciudad en la que alguien me sirve un rango? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los camiones de Manliva, mi vieja y el café. Si esto sigue así como así de una triste sombra queda Tardaron muchos años hasta encontrarlo. El anillo de Beto llevaba inscrito un signo del amor. Bueno, muchas gracias.